Buenas noches y gracias por acompañarnos en Punto de Giro. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acaba de presentar los últimos alcances logrados por la ciudad en materia de indicadores sociales. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches, buenas noches televidentes. Los datos fueron entregados por el alcalde, producto del último informe Medellín ¿Cómo vamos? En el cual se resaltan algunos temas fundamentales, especialmente el mayor indicador de calidad de vida de la ciudad en los últimos años y avances en materias medioambientales, de educación, de salud y de servicios públicos. En 2018 Medellín invirtió en la ciudad 5 billones 200 mil millones de pesos. El 23,2% de esos recursos fueron destinados para educación, que según el informe de calidad de vida sirvió para reducir el analfabetismo al 2,2%. Es que la mejor inversión es la educación, para superar esas brechas sociales y además ese círculo vicioso de violencia y de pobreza. Medellín va para adelante, vamos a seguir mejorando. Ahora la educación en Medellín se está aumentando mucho, puesto que ya los jóvenes son más inquietos por estudiar, el presupuesto de la nación tiene más cobertura ahora acá en Medellín. En salud, el avance más significativo es la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, pues bajó de 56 a 51%. Las tasas más altas de embarazo adolescente se registran en las comunas Popular y Manrique. Aunque el informe revela que entre 2017 y 2018 el ingreso per cápita pasó de 995 mil pesos a 1 millón 15 mil 796 en el Valle de Aburrá, también señala que la clase media bajó del 67,3 al 65,8%. Por su parte, la directora de la encuesta Medellín, ¿Cómo vamos?, destacó el trabajo desarrollado por la administración municipal para mejorar la calidad del aire que respiramos en la ciudad. En la ambiental hay un buen resultado en términos de contaminación del aire. Todas las estaciones que miden PM 2.5 mostraron reducción entre 2016 y 2017 y 2017-2018. Eso es positivo y de alguna manera nos insta a ser optimistas frente a la meta que ha planteado la ciudad y la región metropolitana al 2030. En el caso de lo económico, encontramos que sigue habiendo dinámica empresarial, crece en el número de empresas por cada mil habitantes. No obstante, las oportunidades de empleo no se distribuyen equitativamente para todos los habitantes. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó que las mayores inversiones han sido en el ámbito de la educación como una manera de generar oportunidades y de disminuir la violencia en algunos sectores de la ciudad. Medellín va por buen camino, pero también tenemos que entender que tenemos muchos retos en materia social, en materia de ir eliminando esas barreras de la pobreza, en materia de temas de calidad educativa. Pero la ciudad tiene claro hacia dónde va y que el presupuesto que se viene invirtiendo a lo largo de tantos años va mejorando en calidad de vida. La medición del índice multidimensional de calidad de vida del 2018 muestra que se presenta la cifra más alta en calidad de vida desde que se mide. Pero eso no quiere decir entonces que ya se acaban los problemas, no. Todavía hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad. A eso se suman muchos fenómenos nacionales donde cada vez llega más gente también a las ciudades por fenómenos de desplazamientos, por temas de falta de oportunidades y llegan buscando oportunidades también, vivienda, conexión a servicios públicos. A eso súmele el problema de Venezuela. Ya en Medellín son más de 70 mil venezolanos que en su gran mayoría vienen a buscar oportunidades y que como hermanos que somos los debemos atender y los estamos atendiendo. Entonces, Medellín es una ciudad maravillosa, va avanzando, los recursos están invirtiendo donde se necesitan. A lo que más importancia le damos es a la educación. Hoy inclusive la inversión en cuatro años es de 4.6 billones de pesos, un 20% más que el gobierno anterior y es la inversión histórica más alta en educación. Y esa es la forma de eliminar las brechas sociales. Precisamente en sesión plenaria, el Consejo de Medellín le hizo seguimiento al Plan de Desarrollo Medellín 2016-2019. Allí el concejal Jesús Aníbal Echeverry hizo un resalto y destacó algunas de las iniciativas en las que Medellín va por buen camino, como los corredores verdes, las intervenciones en el centro de la ciudad, entre otras. Es un ejemplo de ciudad, todo lo que se ha hecho. El tema de infraestructura. Se logró recuperar el centro en muchos sectores. En la unidad oriental se logró recuperar allá todo el tema ambiental, arbóreo, lo que sucede en la playa, 100 parques para vos, la ciudad va a quedar divina, tema de parques. Esperemos que los ciudadanos contribuyan y ayuden al cuidado de ellos y a la buena utilización de estos parques. Por su parte, el concejal Carlos Alberto Zuluaga ha señalado que las metas de cumplimiento se irán alcanzando en la forma como había sido planeado y ha destacado logros en aspectos como el medio ambiente y el deporte. Consideramos que las metas del marco del Plan de Desarrollo frente a la Secretaría de Participación va a estar por encima del 95%. Igual, institutos tan importantes como el INDER, que hoy tiene una dinámica en la ciudad espectacular y es un instituto de un impacto supremamente importante, también será motivo de un análisis bien importante acá. Igual, la Secretaría de Inclusión Social también creo yo que de acuerdo a los programas y los retos que ha marcado el Plan de Desarrollo va en buen cumplimiento. Esta semana tuvimos una bella experiencia en el tema de las huertas, que creo que es de los fenómenos sociales más importantes que tendrán que tener continuidad hacia el futuro. Pero miren, a la par que se conocía el informe de Medellín y Cómo Vamos, también el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario revelaron que Medellín fue la segunda ciudad del país más competitiva después de Bogotá. La ciudad fue reconocida por sus logros en desarrollo de infraestructura, sostenibilidad ambiental, capital humano y mercado laboral, entre otros indicadores. De igual manera, se resaltó su cobertura en Alcantarillado, personas movilizadas vía aérea y el ancho de banda en Internet. En la muestra fueron medidas un total de 23 ciudades del país. Otros aspectos destacados por el alcalde Federico Gutiérrez del informe Medellín Cómo Vamos han sido logros en materia de reducción de mortalidad infantil, embarazo adolescente y el incremento significativo en recursos para los temas de ciencia, tecnología e innovación. Juan Guillermo, esos indicadores y otros que fueron presentados por la alcaldía los analizaremos en momentos con dos invitados de primer nivel aquí en Punto de Giro. Bienvenidos. ¡Gracias! Saludo cordial a los televidentes que a esta hora de la noche se conectan con Punto de Giro. Gracias por estar en esta edición hoy para hablar de cómo Medellín mejora los indicadores sociales, cómo se ha logrado, cuál ha sido ese proceso, la inversión significativa que ha contribuido a mejorar y a reducir muchas de las brechas sociales en la ciudad. Ese es el tema que tenemos el día de hoy y queremos que ustedes también participen. Escriban en nuestras redes sociales en arroba telemedellín con el numeral Punto de Giro. Y tenemos, por supuesto, dos invitados muy importantes para hablar justamente sobre este particular. Están con nosotros Norman Mejía. Él es el subdirector de información de la Dirección de Planeación del Municipio de Medellín. ¿Qué tal, Norman? Bienvenido. Muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A Mónica, un saludo muy especial. Y a todos los televidentes. Y obviamente al concejal que nos acompaña. Claro, el concejal Carlos Alberto Zuluaga, quien ha estado muy pendiente, lo decíamos en nuestra introducción, justamente del seguimiento, como lo ha estado el Consejo de Medellín, de todos y cada uno de los detalles del plan de desarrollo, que justamente son medidos en esta encuesta de Medellín, ¿cómo vamos? Concejal, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Juan, a usted bien. Muchas gracias, Mónica. Igual, pues, contento, feliz de estar nuevamente con ustedes acá. Pues, nosotros felices de que nos acompañen. Claro, siempre nos encanta tener aquí, obviamente, los concejales, todo el sector de la administración, que son quienes también nos dan esa luz en diferentes temas, o bien el caso de esos indicadores sociales que se han mejorado en Medellín. Empecemos entonces con el subdirector de información de la Dirección de Planeación. Bueno, ¿cómo se eligen esos hitos en los que se decide mejorar las brechas sociales? ¿Cómo toma la administración la decisión de decir vamos a invertir fuertemente en estos aspectos para reducir esas brechas? Mónica, el ejercicio parte de la propuesta de gobierno que presentó en su momento el entonces candidato, el alcalde actual, y se traduce en el plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo está elaborado y está construido en siete dimensiones, tiene unos retos, unos programas, y para poder medir el avance de cómo se van cerrando esas brechas, se colocan unos indicadores de producto y hay unos indicadores de resultado. El plan de desarrollo se mide por todo el periodo de los cuatro años con unos indicadores que al final debemos cumplir. Hoy, a marzo de 2019, tenemos un avance del 75% en la ejecución de todos esos proyectos que tenemos asociados en el plan de desarrollo. Norman, yo quiero complementar un poquito y es cómo se genera la congruencia entre esos objetivos del plan de desarrollo de Medellín y los objetivos de desarrollo sostenible, que de alguna manera es hoy un paraguas general para las comunidades del mundo. A esta administración le tocó la fortuna de que muy recién salida la agenda mundial de los objetivos de desarrollo sostenible, que es una agenda global por 15 años que va hasta el 2030 y casa perfectamente con la construcción del plan de desarrollo. Entonces, se hace un ejercicio de planeación muy técnico en el sentido de entender cómo esos objetivos se pueden relacionar con las dimensiones del plan de desarrollo. Es decir, que nosotros hoy en el plan de desarrollo y la agenda de ciudad que tiene Medellín, tiene 16 indicadores, 16, perdón, objetivos de desarrollo sostenible identificados, mapeados, y tiene alrededor de 200 indicadores de los que tiene la agenda ODS, a los cuales Medellín al 2030 va a avanzar para poder erradicar la pobreza, todo el tema de medioambiental y que se cierren las brechas en todos los temas sociales. Y ese medioambiente sí que tuvo un gran resultado en ese informe y en esa entrega que el alcalde dio en los pasados días. Gracias, concejal, ya que hablamos de congruencia, esto es todo lo que se planea, lo que está, digamos, en el papel que nos permite tener una ruta como ciudad para saber cómo trabajamos. Pero desde las comunidades, ¿cómo es esa congruencia, esa misma, con lo que ocurre en los barrios, en las comunas, en los corregimientos, con lo que dice la ciudadanía? Mire, la verdad es que estos, dejo a los técnicos que operen y trabajen en las cifras técnicas. Nosotros lo que hacemos en el consejo es medir en las comunidades cómo está impactando ese plan de desarrollo, ese programa de gobierno en cada uno en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Medellín. ¿Qué han encontrado? Y uno siente, uno siente que Medellín hoy tiene más de 1.400 frentes de trabajo. Estamos hablando de un 75% de lo que llamamos ahora de ejecución, o sea, de cumplimiento. Pero uno ve dos secretarías que las... Porque creo yo hoy tiene una gran responsabilidad en la ciudad, la Secretaría de Infraestructura y el EDU. Y usted ve hoy, frentes en toda la ciudad, los parques para vos, 100 parques para vos, lo que tenemos en malla vial, lo que tenemos malla vial es que aquí hay que reconocer a Federico que recibió una malla vial en condiciones poco dignas para la ciudad y que va a entregar una ciudad con la malla vial en perfectas condiciones en la ciudad de Medellín. ¿Cuánto le costó eso a la ciudad? ¿Cuánto tuvo que sacrificar el municipio por una falla de mantenimiento de la malla vial que se descuidó y que hoy la tenemos ya en condiciones dignas? Ya creo que frente a esto Medellín viene avanzando en esos frentes. Uno ve mil y pico de frentes de trabajo en la ciudad, todos entregando para entregar obras. Y vemos un alcalde que todos los días inaugura y va a seguir inaugurando obras. Mira, a mí yo creo que el alcalde es el alcalde de las pequeñas causas que muchas veces no se miran en la ciudad. Cuando llega el alcalde quiere hacer megaproyectos, dejar 10 obras grandes. No, el alcalde se dedicó a recuperar. Hoy llevamos 170 instituciones educativas a las cuales se les ha dado un recurso para taparle la gotera, para recuperar los temas de sanitarios y todo el tema de servicios públicos. Y en todo el territorio. En toda la ciudad. 170 instituciones educativas. Y eso ha sido un esfuerzo de nuestro alcalde con el Consejo de la Ciudad de Medellín. Hoy vemos una malla vial en perfectas condiciones. Yo le pregunto, yo soy un hombre que vivo en el centro. Yo voy al centro y mi oficina es en el centro. Y uno recorre el centro y la gente está feliz porque estamos recuperando todo ese tema del centro. Son casi 400 mil millones para el centro de la Ciudad de Medellín. En el tema peatonal, en el tema de andenes, en el tema de las vías circular, de circulación, de movilidad. Entonces uno dice, alguien ya le puso la mano al centro. El centro es de todos. Un millón de ciudadanos vamos al centro. Y nos sentimos felices porque un alcalde se acordó por primera vez que el centro había que ponerle la mano. Y se la ha puesto nuestro alcalde Federico. Entonces uno ve estos índices que da planeación. Pero aquí además no es planeación porque la gente dirá, pues planeación es alcaldía. No reafirmados por Medellín como vamos. Reafirmados por los estudiosos que hacen los estudios y análisis del plan de desarrollo y que certifica que nuestro alcalde ha venido cumpliendo y va a cumplir con más del 95% su plan de desarrollo. Yo quiero justamente, Norman, hablar un poquito del tema del enfoque social. Porque de alguna manera ha habido un sello muy interesante a lo largo de la actual administración que es esa mirada. De hecho, en muchas oportunidades se hacen obras de infraestructura. Como bien decía el concejal Carlos Alberto Zuluaga, gigantescas con las cuales se pasa la historia pero que no impactan mucho a la comunidad. Y aquí se ve que incluso las obras de infraestructura y aún las grandes tienen un profundo impacto social porque se mide enormemente cómo va a impactar a esa comunidad porque las obras complementarias siempre tienen una mirada ambientalista, por ejemplo, o de corredores verdes. Hay realmente una linda manera de darle a todo el enfoque social por más cemento que sea. Juan Guillermo, antes de responderte a esa pregunta quisiera retomar unas palabras del concejal Carlos Zuluaga frente a la información que entrega Planeación. Cuando inició el programa, escuchábamos a Medellín Cómo Vamos, el programa Medellín Cómo Vamos y yo quiero contarle a la ciudadanía cómo funciona y cómo Planeación y esta administración tomó la decisión de que la información pública es para todos, para que los ciudadanos estén completamente informados. ¿Qué significa esto? Que nosotros no solamente con Medellín Cómo Vamos le entregamos información. Tenemos con ellos un plan de trabajo donde a principio de año entregamos la información que produce la administración. ¿Para qué? Para que ellos la analicen con sus técnicos y identifiquen lo que para ellos ven, que la ciudad va en buen camino o que debemos mejorar y cuáles son los retos que ellos nos proponen, que debemos plantear. Y dejando claro un segundo, que Medellín Cómo Vamos no es una dependencia de la administración. No, es un ejercicio privado. Es una entidad privada que viene y vigila justamente con el acceso a la información, pero no tiene absolutamente nada que ver con la administración. Que hace control social. Así es. Pero no solamente la administración interactúa con Medellín Cómo Vamos, también lo hace con la veeduría al plan de desarrollo, con el CTP. La semana pasada estuvimos recibiendo de parte del CTP el informe anual de seguimiento al plan de desarrollo. Entonces, esto lo que nos quiere o lo que quiero indicar a los televidentes es que el municipio tiene completamente identificado los actores a los cuales le entrega información para que ellos hagan los análisis pertinentes y desde otras ópticas puedan entender la dinámica de cómo avanza la ciudad. Subdirector, y ahí para caer en ese tema puntual, eso además permite que el ciudadano también se integre, que se sume a la construcción de ciudad, hacer pública la información y los resultados y lo que está pasando. Mónica, lo que tú acabas de mencionar es supremamente importante. Al final, detrás de esos colectivos, lo que queremos llegar también es al ciudadano, el ciudadano bien informado, que tome decisiones con conocimiento, con causa, con información. Nosotros en el municipio de Medellín tenemos una estrategia que se llama Medata, que le apunta a todo el tema de datos abiertos para la ciudadanía, para las universidades, para el sector privado, donde estamos colocando hoy a disposición de los ciudadanos 237 conjuntos de datos de información que pueden cruzar con diferentes fuentes y generar nuevo conocimiento. Claro. Concejal, y es que vale la pena de toda manera señalar cómo ese impacto que tiene unas cifras de esta naturaleza, de cualquiera de los informes que se han presentado sobre el plan de desarrollo, de alguna manera comprometen mucho al ciudadano. Yo escuchaba hace algunos días al secretario de Hacienda, Orlando Uribe, y hablaba del número tan alto, por ejemplo, de los índices de pago que tiene el medellinense. ¿Ocho de cada diez? Sí, es ocho de cada diez. Si era por cien era como 86 de cada cien, una cosa así que es altísimo. Pero es que de alguna manera el ciudadano, y ahí quiero ligar al planteamiento de Norman, el ciudadano cuando ve esa ciudad en obra, cuando ve que las cosas se hacen, cuando ve estos indicadores de cómo esos impuestos se le devuelven en mejoramiento social, pues hombre, eso genera de inmediato el compromiso de decir, hombre, yo voy y hago el esfuerzo, pero sé que con este dinero la misma comunidad se va a beneficiar. Juan Guillermo, mire, lo importante aquí es la madurez política que tiene un consejo municipal, que en su inmensa mayoría, cuando llegamos al consejo, no votamos por Federico. Así es. O sea, 18 concejales de los 21 no le aportamos votación a Federico para llegar a la alcaldía. Pero a partir de ahí hicimos un gran pacto social por la ciudad. Hay que ayudar a Federico. Hay que ayudar al éxito de este joven que creo que lo está haciendo, creo o no, estoy seguro que hoy tiene una gran complacencia a nivel de la ciudad. Entonces, este plan de desarrollo se construyó con su programa de gobierno, como lo dice el doctor Correa. Él llegó con un programa de gobierno y empezó a demostrarnos a los sociales el por qué la importancia de que ese plan de gobierno se ejecute con unos proyectos muy claros hacia la ciudad. Entonces, hoy nos sentimos orgullosos, los concejales y en el caso particular mío, que pertenezco al Partido Observador, de darle y ayudarle a Federico Gutiérrez. Porque veo que además los resultados están dando. Es que pueden haber críticos y en esto uno, y para eso es el control político que se hace en el consejo, y bienvenido el control político y la oposición. Pero creo que el alcalde no le tapa ninguna información a absolutamente nadie. El alcalde, cuando cree en un proyecto, invita a los sociales, le demuestra la importancia y la bondad del proyecto y le deja al consejo la toma de decisión. Y por eso el consejo y su inmensa mayoría estamos respaldando el obra de gobierno de Federico. Es por eso la ciudadanía siente que, mire, es que esta ciudad tiene una cultura de pago de impuestos única en el país, única en el país. Ejemplar, además. Ejemplar. Entonces, yo creo que uno teniendo la cultura de pago de los ciudadanos, teniendo una empresita que es nuestro gran ahorro, que es el gran patrimonio, que es totalmente pública, que es la que nosotros blindamos y por eso le rogamos al señor que recuperemos a Hidroituango, y que de empresas plurias, y sigue siendo esa gran empresa que nos entrega el ahorro. 1.3, 1.3 billones este año por inversión social. EPM entregó los resultados más importantes, con todo el crisis de Hidroituango, entregó los resultados más importantes históricamente durante sus 60 años de vida, de vida institucional, los entrega este año. Demuestra EPM que hay que confiar y seguir confiando en esa empresa. Entonces, un alcalde que tiene a una empresa como la que tenemos hoy, y con un plan de gobierno como el que viene ejecutando, pues hombre, todos nos sentimos tranquilos. Más del 80% de esos recursos son inversión social, no gastos de funcionamiento, no gastos que tengan que ver con deuda, no, se van a inversión social. Y la gran prioridad, educación. Ahí también encontramos unas mejoras significativas que ese informe, y esa encuesta de Medellín, como vamos, pues también destacaban lo que ha representado para la ciudad. Si nos resume un poco, Norman, ese impacto en el tema educativo como eje principal también en esa administración. Voy a retomar alguna información que el alcalde en su espacio corto, que tuvo el pasado, la semana pasada en el escenario de la primera mesa de trabajo con Medellín como vamos, que hay que entender una cosa. La interacción con Medellín como vamos está compuesta de dos momentos. El primero, donde ellos entregan el informe de calidad de vida objetivo, con información que entrega la administración y otras fuentes que ellos consultan. En ese espacio le dan 30 minutos al señor alcalde para que hable de algún tema completamente libre. ¿Lo que él elija? Lo que él elija. El alcalde la semana pasada presentó cierre de brechas, muy alineado con lo que el DNP tiene direccionado en el cierre de brechas, que tiene que ver con educación, salud, vivienda, servicios públicos. Resulta que ahí se seleccionaron algunos indicadores para mirar cómo el territorio va avanzando en el cierre de brechas. Y ya te voy a hablar, Mónica, en el tema de educación. Ahorita, el próximo 19 de julio, es el segundo momento de la mesa de trabajo con Medellín como vamos, donde el señor alcalde tendrá hora y media para llevar la información, es decir, todo el complemento de cómo avanzamos en la ejecución del plan de desarrollo. Allí daremos respuesta a los retos planteados por Medellín como vamos. En temas de educación yo les puedo mencionar lo siguiente. El alcalde en la presentación les mostraba, a ver, para poder cerrar la brecha entre las instituciones públicas y las privadas, hay que trabajar en varios frentes. Primero, en la calidad de las instituciones educativas. En el 2015, el 48% de las instituciones educativas públicas eran catalogadas como A+, A y B en las pruebas ABER11. Al cierre del 2018 estamos en el 70%. Entonces, en la medida que las instituciones mejoren su calidad, pues entonces como consecuencia tendremos una mejor calidad. Claro. ¿Cierto? Adicionalmente, se han otorgado becas de maestría a los docentes. Entonces, lo hacemos desde diferentes frentes. La institución, quienes dictan las asignaturas, entonces vamos en esa vía de mejorar la calidad en el tema de educación. Y, para mencionarles el tema de las becas, 7200 becas de tecnologías para jóvenes entre los 16 y 28 años entregadas. Eso es lo que nos dice que es una inversión alrededor de los 112 mil millones de pesos. Doctor Correa, un temita que yo quiero clarificar la importancia del tema de las becas. Cuando el alcalde propone modificar el acuerdo del PP, tenía un reto importante. Más plata del presupuesto participativo para becas en la ciudad de Medellín. Si usted analiza, Medellín tiene más o menos unos 170 mil millones en PP, que es el 5% del presupuesto. ¿Cuánto priorizó cada comuna para ese anhelo del alcalde que es más becas para nuestros bachilleros, nuestros jóvenes? ¿Cuánto priorizó cada comuna de las becas? 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 Vamos a continuar en unos segunditos conversando sobre este tema de ese balance tan importante de cómo Medellín mejora sus indicadores sociales. Regresaremos aquí en Punto de Giro después de unos mensajes institucionales. Regresamos a punto de giro, hoy hablando de cómo la ciudad mejora los indicadores sociales y en estudio tenemos al concejal de la ciudad, Carlos Alberto Zuluaga, y a Norman Mejía, el subdirector de información de la Dirección de Planeación de Medellín. Con ellos ya estuvimos entendiendo un poco cómo funcionaba ese ejercicio de Medellín, cómo vamos, cuál es la etapa que sigue en ese segundo encuentro de esa mesa de trabajo, pero también temas puntuales de mejora en brechas sociales, en educación, y me parece clave que en esta parte, Juan Guillermo, hablemos un poco del tema del medio ambiente, que fue tan destacable en esta entrega de información, y eso también va muy de la mano de que la ciudad hizo pública una información que se tenía hace mucho tiempo y sabíamos como ciudadanía de un problema que existía. ¿Qué podemos resaltar en ese aspecto puntual de medio ambiente, subdirector? Mónica, como lo mostraba Medellín, cómo vamos en su mesa de trabajo, realmente los indicadores en tema de medición de la calidad del aire han venido disminuyendo, entendiendo que hoy tenemos mucho más monitoreo, o sea, tenemos muchas más estaciones que generan mucha más información. Antes, años atrás, primero la información no se hacía pública, cuando llega el alcalde la primera decisión que toma él es de la información debe ser pública y se toman las decisiones que se tengan que tomar. En su momento, en el 2016, que hubo una crisis muy fuerte, todos recordamos yo creo el tema de un día sin carro, que fue por allá un domingo muy atravesado, pero iba en pro de mejorar las condiciones. Hoy tenemos unas estaciones completamente fortalecidas en cantidad, en calidad, que nos ayudan a monitorear todo el tema de calidad. Sin duda, y ha sido muy importante que hemos tomado conciencia todos los ciudadanos, concejal, de que ya ese problema no era ni del CIATA, ni de la Secretaría de Medio Ambiente, ni del área metropolitana, y no de cada ciudadano. Mire, yo fui miembro de la Junta del Área Metropolitana. El tema del medio ambiente no es una responsabilidad solamente de Medellín, es una responsabilidad de los 10 alcaldes metropolitanos. El alcalde de Medellín es el presidente de la Junta, y me tocó esa decisión tan difícil, fue una decisión muy complicada, un día sin carro, y el alcalde concertó con todos los alcaldes metropolitanos, y se tomó esa decisión. Mire, la verdad es que quiero decirle, el alcalde no le quiso tapar a la ciudad las realidades. Que se venga el mundo encima, pero hay que decir qué está pasando y por qué estamos en este tema crítico. Fue decisiones impopulares, pero que hoy, tres años después, estamos viendo que fueron las mejores decisiones. Hoy tenemos un tema ambiental mucho más, digamos, con mayor responsabilidad pública. Hoy tenemos un área metropolitana mucho más comprometido en esos temas, unos alcaldes totalmente a los 10, hablando el mismo lenguaje frente al tema. O sea, que frente a esto también existen, por parte del municipio de Medellín, digamos, a la par de estas medidas, también, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos una flota de 64 buses eléctricos. Es un aporte de la municipalidad. Frente al tema vienen 200 taxis eléctricos con un subsidio que da EPM, y que creo que eso nos va a ayudar a mejorar mucho más esto. Pero no es como decían ciertos empresarios que decían, 200 taxis nuevos en Medellín. No, no, van a reemplazar, entran 200 taxis nuevos eléctricos, pero deben de salir 200 que hoy nos están contaminando la ciudad. Lo mismo los buses, entran 64, pero deben de salir. O sea, en eso nuestro alcalde ha tenido, digamos, una coherencia muy clara en ese tema, y verdad que frente a eso el consejo y el área metropolitana le hemos dado total espaldarazo a las decisiones de nuestro alcalde. Y el reto en ese tema medioambiental, porque si bien la información se hizo pública hace unos tres años y se empezaron a generar estrategias, el reto ahí sigue siendo muy grande. Concejal, ¿qué se encuentran con las comunidades ustedes también en ese contacto directo con ellos? Oiga, yo no sabía, mire, esta ciudad es ambientalista. ¿Comprometido? No, 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 es una ciudad de unos índices de conocimiento, desde el más humilde del ciudadano hasta el más estudioso, universitario, que conoce aquí todo el mundo, jalona para el mismo norte. O sea, tenemos claro ese compromiso y de verdad que hay que reconocerle al señor secretario del medioambiente que frente a estos temas ha venido poco a poco avanzando, pero con una contundencia importante en mejoramiento de la calidad del aire y del tema ambiental. Nos falta mucho, pero frente a esto creo que vamos por buen camino. El solo hecho de que ya haya conciencia es un avance enorme. Norman, hemos hablado, digamos, de algunos indicadores de educación, por supuesto, estábamos hablando de medioambiente, y siempre habrá un indicador social muy importante, fundamental, que es el tema de la salud. Y la salud puede medirse desde varios ítems, por supuesto, pero hay, digamos, unos renglones absolutamente definidos por las políticas internacionales, que son las que tienen que ver con la mortalidad infantil y el embarazo adolescente, que era además un problema muy serio en Medellín y que venía en una curva ascendente durante años y años. ¿Cómo hemos logrado realmente impactar esos aspectos? Primero, las cifras. Tasa de mortalidad infantil menores de un año por cada mil nacidos vivos. En el 2014 era de 7.3. En el 2018 está en el 7, superando claramente la meta definida por el DNP, que es 9.6. Eso es lo que tiene que ver con mortalidad infantil. Y proporción de embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, en el 2014 era del 20.7, hoy estamos en el 15.8. Las diferentes estrategias que tiene la Secretaría de Salud le apuntan no solamente a estos temas, sino a un tema completamente integral. Yo no sé si ustedes han escuchado el modelo Mías, el modelo integral de atención en salud. Empezó en la comuna unos tres y cuatro con unos resultados supremamente interesantes. La Secretaría de Salud ha avanzado fuertemente y algo muy importante es que ha colocado en la misma mesa a los prestadores de salud. Porque recordemos que el tema de salud no es solamente de la administración. Tenemos que coayudar quienes prestan el servicio, las EPS, las IPS y todos en conjunto apuntarle al mismo norte. Y ha sido tan importante que incluso va a ser replicado seguramente en el ámbito nacional. El Ministerio de Salud se ha interesado por ver esas cifras y piensa que es un modelo perfectamente replicable prácticamente en el país. Y eso también es un gran avance. Correcto. Así como lo menciona Juan Guillermo, nosotros queremos seguir avanzando en el territorio. Empezamos, como les dije, en las comunas unos tres y cuatro, pero queremos llegar a todo el territorio. ¿Qué significa eso? Que ya la persona en el territorio le están identificando, le están asignando citas de una vez, no lo dejamos para mañana. Entonces hay un gran avance y una completa atención integral en el tema de salud. Concejal, un ciudadano que sabe que llama, tiene su cita para el otro día, que recibe sus medicamentos, que tiene como llegar con su hijo a una consulta, eso sin duda le mejora y le cambia su entorno. Yo tengo una experiencia, a mí me parece Orlando Uribe un secretario de Hacienda raro. Porque los secretarios de Hacienda como los ministros son todos escondidos, muy fríos, son sin los cifras. Y este hombre recorre con nosotros barrios, va con regimientos, es un hombre abierto y viene del sector privado, no es político. Y es un hombre, mire, con Orlando Uribe, llevamos tres años en una comisión, no accidente, no, nos dio por una comisión de analizar cómo transformamos Metrosalud. ¿Cómo recibo Metrosalud y cómo está hoy Metrosalud? Metrosalud no tenía en las bodegas, en los centros, en las unidades hospitalarias, la droga. Eso no existía. Y la gente se cajaba por eso. Oye, Metrosalud, en cada superávit, Orlando le mete plata a Metrosalud. Todos los días tenemos retos de hacer de Metrosalud esa gran, digamos, esa gran unidad de salud de la ciudad de Medellín. Entonces uno ve que Metrosalud hoy es muy diferente a lo que era hace tres años. Hoy tenemos ambulancias nuevas, hoy tenemos una red hospitalaria seria, hoy tenemos los médicos. Acabamos de anexarle, 540 millones de pesos en el superávit para contratar odontólogos y médicos para los centros de salud de Medellín. Hoy vemos un sindicato, los sindicatos de Metrosalud conversando con Hacienda y conversando con el director, jalonando a todos la recuperación de Metrosalud. ¿Verdad que Orlando hay que reconocerle, no frente a eso y no frente a muchos otros temas, pero frente al tema específico, hoy Metrosalud hoy tiene otra imagen en la ciudad, diferente. Gracias a que el alcalde y Orlando han entendido que Metrosalud es el alma y nervio del sentir de la salud de cada comune, de cada sector de la ciudad de Medellín. Entonces temas como estos en la salud, quiero hacer el reconocimiento a Orlando y al director de Metrosalud y al sindicato porque han entendido que todos tenemos que salvar a Metrosalud. Sin duda alguna. Y no podemos dejar de lado de ninguna manera, Norman, un aspecto fundamental porque tiene que ver con la vocación de Medellín. Medellín se ha convertido en una ciudad mirando al mundo, una ciudad que además es sede del único centro para la cuarta revolución industrial para Latinoamérica. Es una ciudad que se transforma y que entiende que en la ciencia, la tecnología y la innovación, siendo además la ciudad más innovadora socialmente del mundo, pues tiene enormes retos. Y ahí se han logrado unas cifras realmente extraordinarias, porque si uno mira lo que hoy se le invierte a ese tema y lo que se invertía anteriormente, el vuelco ha sido muy notable. Juan Guillermo, estamos hablando del 2.27 del PIB, 1.4 billones de pesos en inversión histórica en ciencia, tecnología e innovación. Es una cifra bastante importante que la debemos tener en la memoria. Sí, yo me acuerdo que incluso cuando se comenzó por allá hablar del tema, el reto era llegar al 2 y se veía como una meta supremamente ambiciosa y hoy es el 2.7. 2.27. 2.27, ya se superó de todas maneras el umbral del 2. Y en una dimensión globalizada como la que tenemos hoy en día, digamos que vamos un paso adelante en pensar antes en hacer inversiones significativas en ciencia, tecnología e innovación. Y lo importante de esa inversión es que le apunta a cerrar brechas, porque aquí lo que va a aparecer es una nueva generación de empleos, empleos que hoy todavía no existen. En eso, en eso, doctor Mejía, hay que decirle, por ejemplo, es la Secretaría de Desarrollo Económico, una secretaría de un tamaño de responsabilidad espectacular. Hicimos un debate muy bonito frente a la vocación turística de grandes eventos de negocios en la ciudad de Mejía, porque aquí hay una competencia poco leal, como la que tenemos en Bogotá con Corferias. Ha tratado de llevarse los eventos nuestros, pero los eventos nuestros son eventos ya de ciudad bien importantes. El tema de Inés Moda, el tema de la Feria de las Dos Ruedas. O sea, Medellín es una ciudad que ya tiene una gran vocación. Pero mire, mire, Juan y Mónica, ¿usted cree cuánto llevamos hoy de construcción de la ciudad de la occidente? Regálemela. ¿Usted cree cuánto? Y apenas iniciamos este alineo. Ya vamos para el 50% de la construcción. A hoy. A hoy. El alcalde de Medellín inaugurará la ciudad de la occidente, la que acaba de la comuna 12 y 13. 8 mil nuevos cupos universitarios, técnicos, tecnológicos de la ciudad de Medellín. Hombre, eso hay que valorarlo. Una inversión superior a los 126 mil millones y acabamos de hacer una división de 15 mil millones más para esa ciudad. Una ciudad totalmente abierta. Entonces, eso es para reafirmar en el tema educativo, pero también en este tema que Medellín tiene que preparar en sus pachilleres a una vocación económica que necesita la ciudad. Profesional es bien, pero también la educación para el desarrollo humano. Acabamos de comprar, y yo digo comprar porque yo soy concejal, alcalde de alcalde, pero los ciudadanos todos compramos, la Universidad Cooperativa de Colombia de Buenos Aires. 13 mil millones de pesos. ¿Cuál objetivo? ¿Cuál? El objetivo es 5 mil cupos para manualidades, para entregarle al sector productivo de la ciudad lo que la ciudad necesita. Bien significativo. 8 mil cupos acá, 5 mil cupos acá. Eso demuestra el interés de nuestro alcalde de preparar a nuestros pachilleres para la gran ciudad de competitividad y retos que tiene la ciudad hacia el futuro. De innovación, de desarrollo, de ciencia, de sede de la cuarta revolución, sin duda. Vamos a hacer una corta pausa para información promocional y al regreso vamos a ir concluyendo este tema que nos convoca hoy en Punto de Giro. Medellín mejora sus indicadores sociales. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre cómo la ciudad mejora sus indicadores sociales. Y hay algo muy importante, Norman, lo dijo el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, al comienzo del programa, que de ninguna manera estas cifras son tranquilizadoras, por el contrario, son retadoras. Y ha dicho que siguen algunos aspectos en los que hay que trabajar muy duro y que se constituyen de alguna manera en los retos de ciudad para lo que viene. Contemos un poquito de cuáles son efectivamente esos retos en los que hay que duplicar el esfuerzo. El alcalde lo mencionó. Se ha hecho mucho, pero falta mucho. ¿Eso qué significa? Que en cada una de las temáticas grandes de ciudades, en temas de salud, educación, medio ambiente, siempre hay algo que falta. ¿Qué es lo importante entender acá? Que el ejercicio, aunque hay algunas cifras que son positivas a nivel general, hay que hacer un zoom en el tema del territorio. Es decir, si yo tengo unos buenos indicadores a nivel consolidado de ciudad, no significa que todo el territorio avanza de la misma manera. Hay que hacerle un zoom detallado por comunas y corregimientos. Y ahí es donde uno encuentra oportunidades para seguir trabajando en pro de cerrar esas brechas en todos los temas sociales. Y sobre todo, también entender que cuando se quedan esos retos, pues la responsabilidad es todavía mucho más grande. Por ejemplo, concejales, ustedes que están ahí todo el tiempo haciendo vigilancia, seguimiento y digamos cuidando un poco que se cumplan todas esas metas. ¿Aspectos puntuales que, por ejemplo, ustedes saben que se convierten en los retos más importantes? ¿Seguridad, por ejemplo, se puede convertir en uno? A mí creo que el reto más importante para los próximos gobiernos es el tema del empleo. O sea, cómo garantizamos más cobertura en materia de empleo en la ciudad de Medellín. Y ese es un tema que tiene que ver un gran pacto social con el sector privado, con el sector empresarial, para efectos de que entre todos mejoremos esos índices de empleo. En la ciudad de Medellín necesita mucho más empleo. Y hay un tema que yo vengo trabajando mucho en la Comisión Primera como presidente, que estoy de la Comisión, que es el tema de las benditas densidades que tiene el sector corregimental de Medellín. Estamos haciendo el trapiche comunitario, se va a inaugurar el trapiche comunitario, acaba el alcalde de inaugurar la Casa de la Cultura de Centelena. Las metas eran 20 kilómetros de vías veredales de construcción, llevamos 34. O sea, se están cumpliendo unas metas. Pero las densidades, si no cambiamos con Corantioquia, ese tema de las densidades vamos a seguir haciendo de nuestro sector rural, un sector rural sin desarrollo y sin prosperidad. A eso le estamos apuntando, a que con Corantioquia y con Planesión transformemos un poquito esas densidades y permita el crecimiento y el desarrollo del sector campesino de Medellín. Brevemente también para complementar ahí, apoyo también en lo que se hace con todos nuestros jóvenes en diferentes programas y caso puntual del INDER, que también teníamos pendiente conversar ahí algo para destacar. A eso le necesitamos un programa. Pero lo hicimos, hace unos 15 días hablamos del mejoramiento de los escenarios deportivos y no se imagina, aconsejado. El INDER es el motor social más importante de esta ciudad, lo que estamos haciendo con el distrito D, ese es un tema bien importante desde Belén hacia el estadio y seguir hacia Castilla. Ese es un tema bien bonito lo que se viene haciendo en materia de recuperación de escenarios deportivos, mantenimiento de escenarios deportivos. El INDER es una gran realidad, las escuelas populares es la revolución social más importante de nuestra ciudad. Y por eso yo quiero que felicitemos a todos los directores del INDER hacia atrás, los que han venido. El INDER ha tenido un gran impacto social. Usted, Juan Guillermo, que es muy del deporte, sabe lo que eso representa para la ciudad. Y por eso yo aspiro algún día que el INDER tenga su propia dinámica financiera. Hoy tenemos un alcalde del deporte y le gasta y le invierte el deporte. Pero si el INDER tuviera un impuesto constante y permanente, no dependería ya del vaivén de un gobernante, sino que tendría los ingresos suficientes y necesarios para seguir haciendo la gran transformación del deporte de la ciudad. Se van dando pasos. Ya va a haber ministerio del deporte, ya se transforma con el deporte y eso nos va dando camino. Vamos mejorando. Hay un aspecto muy importante que también en este tema de retos trataba el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, al comienzo, Norman. Y es que, claro, vamos mejorando estos indicadores sociales, pero entonces atraemos a un montón de personas de todo lado, desplazados del departamento de Antioquia, de otros departamentos, y ahora el fenómeno de nuestros hermanos venezolanos que no podemos ocultar. Y eso, de alguna manera, impacta enormemente también estas cifras. Claro, de una u otra manera impactan negativamente los indicadores que nos ayudan a entender cómo es el tema del mercado laboral. Pero como lo decía el concejal Carlos, lo que necesitamos son oportunidades para generar nuevos empleos, capacitación no solo en temas universitarios, sino técnicos y tecnológicos, que nos ayuden a que la inserción de los jóvenes sea rápida al mercado laboral. Porque es ahí donde está el mayor índice del desempleo, el desempleo juvenil, y es muy peligroso porque ese joven que no consigue empleo a pesar de que se forma... Sí, pero el gobierno nacional no se ha dejado solos a nosotros, el tema de los venezolanos. Llegó una plata importante, no sé si fue de la OEA o de Naciones Unidas, y llegó y se la distribuyeron totalmente a los municipios fronterizos con Venezuela. Y dejaron a los del interior del país con nuestra propia responsabilidad, cuánto le ha costado a la ciudad dignificar los desplazados que hemos tenido de Venezuela. Y lo estamos tratando bien porque es nuestra responsabilidad y los países somos así, somos muy solidarios. Desde el gobierno nacional también sepa que ayude. Hombre, yo quiero cerrar con la pregunta más obvia en este programa, Norman, porque estamos hablando de Medellín, ¿cómo vamos? Entonces la pregunta es elemental, ¿cómo vamos, vamos bien, como decimos en Antioquia? Retomo las palabras del señor alcalde. Medellín va por buen camino. Va por buen camino. Y hay retos muy interesantes, aspectos magníficos, la densidad empresarial, la salud, la calidad del aire, el tema de la educación, lo de buen comienzo, servicios públicos, realmente extraordinario. Y por supuesto, el gran reto es el tema de cerrar la brecha y fundamentalmente de generar empleo especialmente para los jóvenes. Así que es un balance muy positivo de Medellín. Déjeme, ya 30 segundos, agradecerle a los concejales de Medellín, yo creo que este es un consejo serio, los 21 concejales, unos con un criterio, otros con otro, unos en oposición, nosotros en gobierno como estamos nosotros, pero los concejales han sido también parte fundamental de todo este desarrollo y estos cumplimientos de los planes de desarrollo de nuestro alcalde Federico. O sea, a los concejales de Medellín también el reconocimiento por lo que se ha venido trabajando de la mano de nuestro alcalde. Es clave para tener esos resultados, que tengamos todo ese seguimiento y esa veeduría que se hace desde el consejo. El próximo 19 de julio ya el alcalde de la ciudad de Medellín y el gabinete presentarán todo el análisis de ese informe que se entregó en la primera mesa de Medellín, ¿Cómo vamos? Y ahí también saldrán nuevas noticias, información, novedades que nosotros les estaremos compartiendo aquí en Punto de Giro. Al concejal de la ciudad, Carlos Alberto Zuluaga, gracias por acompañarnos. También al subdirector de información de la dirección de planeación, Norman Mejía, siempre un gusto tenerlos en Punto de Giro. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos al final, Juanjo. Por supuesto. Un gusto como siempre. Igualmente. Nos reencontraremos. Por supuesto. La próxima semana, martes y miércoles, Punto de Giro, aquí por Telemedellín. Que tengan feliz noche. Gracias.